Así que vamos a dar una lista de 31 jugadores que son los siguientes Daniel Ascona Alexander Domínguez Esteban Drer Gabriela Chilier Darío Aymar Robert Arboleda Luis Caicedo Arturo Mina Juan Carlos Paredes Mario Pineda Pedro Velasco Walter Ayoví José Quintero Cristian Ramírez Eli Esterilla Fernando Gaibor Carlos Grueso Renato Ibarra Jefferson Montero Cristian Novoa Jefferson Orejuela Pedro Quiñones Antonio Valencia Michael Arroyo Miller Bolaños José Angulo Felipe Caicedo Walter Chalá Fidel Martínez Ángel Mena Y en el Valencia Estos jugadores Los vamos a empezar a entrenar a partir del sábado 27 En la casa de la selección A las 4 de la tarde Por supuesto que con la mayoría o todos los del fútbol local Y a partir de ahí se van incorporando los jugadores del fútbol que están en el exterior Cerro Pensando en elincuoso